Chicos, ¿cómo están? Soy Lorena. Bienvenidos al canal y primero que todo decirles muchas, muchas, muchas gracias. Es el primer video que agradezco esto, pero de verdad muchísimas gracias porque mi pequeña familia de suscriptores está creciendo poquito a poco, poquito a poco. Lo que quiere decir que mis videos están dando resultado y que no estoy haciendo estrumbar. Venga. Y me da más fuerza para hacer más videos. So, si están aquí es porque quieren saber cuáles son esas ideitas que les voy a dar hoy para hacer sus videos en YouTube. Si están comenzando o si ya comenzaron y se les botaron las ideas, pues aquí te he traído más. Y la primera idea es un video de presentación, presentando tu canal en caso de que ahora sea que vas a comenzar. Y en caso de que no, igual lo puedes hacer para que la gente te conozca. Pero no tanto como presentación, sino más lo que hice yo en mi canal que fue un tag de 50 cosas sobre mí. O sea, es un tag que puedes hacer al comenzar tu canal como... Si ya lo comenzaste y lo que quieres hacer es que la gente te conozca más. Hacer un tag de 50 cosas sobre mí. La segunda idea es hacer un top de canciones. Esa idea está muy trending ahora mismo porque las personas cogen las canciones que les gustan en estos momentos así y hacen un video de esas canciones, bailándolas, diciendo si les gustan, si no les gustan. Así, depende de las canciones que están de moda ahora mismo. Opina sobre ellas y punto. La tercera idea es hacer un que hay en mi celular. Puedes mostrar aplicaciones, fotos, todo. Todo lo que tengas en tu celular lo tienes que mostrar. Los juegos que juegas, tus redes sociales que utilizas, todo. La cuarta idea es imitar maquillajes de famosos. Por si están en la rama de la belleza, puedes hacer esto. Puedes seguir los tutoriales de esos famosos e imitas su maquillaje. Entonces puedes imitar maquillajes de James Charles, Niki Tutorials, Jeffree Star, todas. Es que en la rama de la belleza hay tantas, tantas, tantas personas que de verdad haría un video de mil horas. Si les diría a todas las personas que puedan imitar. Idea número 5. 5 o 5, no digas. Idea número 5 es hacer un story time. Este tipo de videos son súper entretenidos. Dios mío, no sé por qué. Ya cuando... A ver, me enredé. Story time se trata de contar una historia en tu video de algo que te haya pasado. El punto es que tú dices, ay no, eso no es entretenido. Pero cuando las personas están ahí mirando la historia, por lo menos yo, a mí me pasa que me imagino todo. Me lo imagino todo, cada cosa ahí adentro en el video. No hay forma de quitarlo. Excepto que la historia sea muy aburrida. Por cierto, díganme si quieren que les haga un story time. Todavía no sé de qué hacerlo, pero déjenme en los comentarios si quieren que les haga alguno, no sé de qué. La idea número 6 es cómo me hago fotos para Instagram. O sea, cómo ustedes se hacen fotos para Instagram. Tienen que poner una cámara ahí filmándola y otra cámara tirándole fotos, ¿saben? Entonces esa cámara que está ahí va a filmar cómo ustedes están tirando la foto y todo. Como la editan y todo eso. Tengo un video parecido que hice, fue el último que hice ahora, que es filmando cómo me tiro fotos solas. O sea, para que vean así una que otra idea. Si les gusta, pues aquí se los dejo. A mí de verdad me gustó ese video y me encantó el resultado, de veras. La séptima idea es un preguntas y respuestas. Esto ya es más para las personas que tengan un poquito más de seguidores. Y digo seguidores y no suscriptores porque es más en Instagram. En Instagram ustedes tienen que poner un pregunta, ¿saben? La herramienta de preguntas que le dan en las stories para que ahí las personas, tus seguidores, te empiezan a hacer preguntas y preguntas. Coge todas esas preguntas y las respondes en un video de YouTube. La idea número 8 es un reaccionando a videos. Puede ser reaccionando a videos de TikTok, de YouTube, pero en general lea consejo de TikTok porque está como muy en tendencia ahora. Porque en TikTok hay tantas cosas raras que es muy entretenido reaccionar a esas cosas, en serio. La idea número 9 también tiene que ver con TikTok. Pero en vez de reaccionar a videos de TikTok, vas a hacer videos de TikTok. Sí, vas a hacerlos. Pero no tiene que ser de baile. No tienes que decir, no, videos de TikTok no. No, sí, hazlo. No tienen que ser solamente de baile. Pueden ser videos de bromas. Pueden ser videos de cualquier cosa en TikTok. El TikTok está plagado de ideas para videos. Y simplemente haces como mismo te dije para Instagram. Pones una cámara filmándote y un celular con el que estás haciendo el video. Y la cámara, o sea, lo que vas a mostrar básicamente va a ser lo que está grabando esa cámara. Que es cómo haces el proceso de hacer el video. Y entonces ya después muestras el resultado que filmaste con la cámara del frente. Antes de darte la idea número 10, ve ahora mismo ahí abajo y aprieta el botón rojo que dice suscríbete para que te unas a mi familia de suscriptores. Y dale a like si te está gustando ese video. Yo no obligo a nadie. Suscríbete. Bien, para la idea número 10 entonces, puedes hacer un arréglate conmigo. O como lo hacen en inglés igual, get ready with me. Que se trata de hacer un video arreglándote completamente desde que te levantas hasta que te arreglas. ¿Qué acabo de decir? Bueno, seguro ya me entendieron. La idea número 11 es hacer un lo que pedí versus lo que recibí. Que no necesariamente tiene que ser con ropa. La gente casi siempre lo hace con ropa, haciendo hauls de ropa y eso. Pero no tiene que ser con ropa. O sea, esta idea sirve para cualquier tipo de canal. Si tienes un canal de cocina, puedes pedir cosas de cocina, mostrar lo que te llegó y todo eso. Para cualquier tipo de canal sirve. La siguiente idea es más bien un juego que puedes hacer con otra persona. Este tipo de videos que son tipos de juegos. De hecho, esta idea la voy a hacer próximamente. Es hacer un adivinar edades de famosos. La próxima idea me encanta, me fascina. Estoy loca porque se acaba la cuarentena para hacerla. Y es un mis seguidores deciden mi día. A ver, tengo un poco, bastante de seguidores en Instagram. Dos mil y pico, creo, dos mil setecientos o algo así. No es mucho, pero es más que en YouTube. Y puedo poner las encuestas en Instagram. Se trata de poner encuestas de, por ejemplo, ¿qué desayuno? ¿Leche o jugo? Y tus seguidores son los que tienen que decidir si desayunas leche o jugo. O si te vas, qué sé yo, al parque a pie o en Omnibus o en Uber. Así. O sea, es súper entretenido. Depende de la mayoría de votos, es lo que tú tienes que hacer. La idea número 15 es probando comida. Probando comida de cualquier cosa. O sea, puede ser comida china o comida vegetariana o comida de diferentes países. Lo que tú quieras. La siguiente idea es hacer un imitando fotos de tu infancia. En TikTok esto está súper en tendencia. Y puedes hacerlo también para Instagram. Y puedes grabar el proceso. O como te dije, lo debes hacer, los videos de TikTok. Puedes hacer un video de TikTok imitando fotos de tu infancia. O sea, coger la foto y tratas de hacerla lo más parecido posible a lo que en la actualidad. Lo puedes hacer con más personas, con tu mamá, como quieras. La siguiente idea es hacer un cómo edito mis fotos. Ya saben que en una idea tienen que mostrar todas las cosas de su celular en la cual tienen que entrar los editores que utilizan y todo. Pues en esta idea tienen que mostrar cómo editan con esos editores que mostraron. Y el resultado a la hora de subir la foto para Instagram o para donde sea. Como si no la suben. La siguiente idea es parecida, pero en vez de fotos es cómo editas tus videos. Lo mismo, el mismo proceso, qué aplicación utilizas, cómo lo haces y el resultado. Y la última idea es remodelando ropa fea y convirtiéndola en ropa bonita. Ya hice un video así, se los voy a dejar por aquí igual por si quieren verlo. El resultado me encantó, en serio, sobre todo la última prenda. De hecho, esta blusa la hice en ese video. Esta blusa era totalmente diferente. Se van a impresionar si lo ven. Está por ahí. Wait. No, el video creo que es por aquí. Bueno, va a salir por ahí arriba. Esta es una idea sensacional. O puede, mira, ahora se me acaba de ocurrir otra idea más. Así que agreguen aquí otra idea. Y la idea es que imiten o traten de hacer la misma remodelación de ropa que hacen otra persona en un video. O sea, como que siguen el tutorial de esa persona. Bueno chicos, esto fue todo. Bye. Suscribanse. Los amo. Y espero que les sirvan las ideas. Pero utilícenlas. O sea, utilicen las ideas. Bye. Los amo.